Una de las primeras canciones que empecé a hacer, dice Me hiciste volar sin ala Me elevaste hasta el cielo Me llevaste al paraíso Y hoy simplemente me tiras al suelo Haces pedazos mi sueño Me rompes el corazón Y hoy te marchas para siempre Y aún no entiendo cuál fue la razón Fuiste la más querida Pero nunca entendiste Yo por ti daba la vida Pero aún así te fuiste Fuiste la más querida Y aunque te quiera tanto Yo te juro por mi vida No abro una gota de llanto Me hiciste soñar despierto Y no hice más que quererte No te imaginas el dolor Que me dejas al perderte Este adiós no lo esperaba Nunca lo hubiera Nunca lo hubiera pensado Nunca lo hubiera pensado Nunca lo hubiera pensado No hubiera pensado Nunca lo hubiera pensado Nunca lo hubiera pensado Señor Code S